Eres el pachecote Eres el azucote Ando de paniqueado Ando de alterado Ando de pinche vago Otra vez, otra vez, sí Otra vez, otra vez, sí Otra vez, otra vez, sí, sí Me entrebo en mi nube El humo sube y sube Que me basta por hacer No lo hago de costumbre Si por aquí, por allá anduve ¿Qué me vas a contar? He cruzado frontera, frontera Conozco veredas por tierra y por mar Callado, es mejor accionar Tírame tierra, tírame sal Ya me jure de espanto Una veladora pa' mi santos Pidiéndole que el mundo escuche mi llanto Tengo otra opción Es firmar un pacto con la quinta de mi sangre Proma cuando lo abren No me venderé por besos Tieta, no me llevaré Nada de eso Un ave maría y un padre nuestro Antes de dormir en algo en que creer El querer es poder Humida de respeto Se exige de andar sin ningún peso Fuego tolero No me traguen al fierro Soy pistolero Ando operador Pido consejos a este diablo Dios no me escucha Fumo, fumo, fumo y ya no vado Fumo, fumo, fumo y ya no bajo Fumo, fumo, fumo y más matasco Fumo, fumo, fumo siempre elevado Yeah, you know who this is, homie? Es el pachecote Es el pachecote Desde Hidalgo representando a mí Hasta la muerte What's up? El que la hace la pachecote Me vale poco tu vida aguitada Por aquí se crema pura marihuana Me atasco de rap toda la semana Nunca conforme, siempre quiero más La razón que nunca puedo estar en paz Que tranza, que pasa Con la pinche raza Tiran calabaza Chales no me pasa Yo sigo Pandela Ese loco que se desvela Por andar en la loquera Como quiera mañana No lo tenemos prometido ¿Entiendes? Guacha manda bacha Choloma la faca Mudo si se agacha Muf, 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 muf Y ya no bajo Muf, 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 muf Y ya no bajo Muf, muf, muf Y más matasco Muf, 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 muf Siempre elevado Muf, muf, muf Y ya no bajo Muf, muf, muf Y ya no bajo Muf, muf, muf Y más matasco Muf, muf, muf Siempre elevado E, L, P, A, C, H, K, O, T Ese pachicote, ando en las nubes como un papalote Para olvidar los problemas me prendo un toque Se ve que se hunde el barco pero lo mantengo a flote Hago un desmadre si empiezo de pedote Si ya sabe como me pongo para que me invita Estampé la nave a la vuelta de la esquina Todos los días cinco ángeles y veinte demonios Me hacen insomnio, fuck it, pásame el porro Más billetes, ni modo, ni como quejarme Es amor al arte, gancho bajo, cuestión de darte Traigo rap, escuro y marchante Si no, este es un agrado como quiera Ni nos hablamos, ni pagentes, ni hermanos Luis, pero somos villanos, ya nos guachamos Ahí se les dejo sin faltarles al respeto Pensándola bien, chíguense esto Fumo, fumo, fumo y ya no paro Fumo, fumo, fumo y ya no bajo Fumo, fumo y más matasco Fumo, fumo, fumo siempre elevado Fumo, fumo y ya no paro Fumo, fumo y ya no bajo Fumo, fumo y más matasco Fumo, fumo, fumo siempre elevado Fumo, fumo, fumo y ya no paro Fumo, fumo, fumo y ya no bajo Fumo, fumo, fumo y más matasco Fumo, fumo, fumo siempre elevado